En lo que duro la escalera te hago un truco de masa, ¿qué dices? ¿te animas o no? Es como un reto, subimos juntos siguiendo los grados, venga, listo Mira, esta acá, vamos a cortar, genial, mira ¿Eso es tu cara? No, genial, no importa, mira, cuando le de la vuelta y tú digas, uno, dos, tres, Tim Tim, la carga, antes de llegar al final, rápido y seguro se cambia por la tuya Más rápido que la cambia le ha sido todo ¿Ves? ¿Como qué? ¿Con Tim? ¿Ves? ¿Sabes lo que es Tim? Un maestro ¿Cuál es su nombre? Roberto, bajamos, uno, dos, tres, listo, mira Roberto, saca una carta cualquiera La que tú quieras, cualquiera, mira, ponla acá, ponla acá, vamos a hacer, espérate Si nos viene el final, Roberto, si nos viene el final, tenemos que barajar y sacar la carta antes de que llegue la escalera ¿Era esta? No, no, Tim nos va a salvar, pon la mano así, rápido Y mira, uno, dos, tres, vas a decir Tim, uno, dos, tres, listo, la carta cambió, ¿sí? Excelente Gracias, ¿no? Haz transferencias y no seas tan celoso, fue con la chica, déjala también que participe con el mao De las revistas y la televisión Pieza clave de los estelares Mira que le gustan los niños de animales